Estos proyectos son parte de dos materias durante el año. Una es proyecto final, que ahí trabajamos más que nada el desarrollo de una casa, una vivienda multifamiliar, unifamiliar, de dos plantas. Y bueno, ahí el profesor nos va diciendo cómo tiene que estar conformada, o sea, que tiene que tener cocina, living, todas esas cosas. Nosotros buscamos una familia y bueno, sacamos las ideas ahí de cómo tiene que estar diseñada. Y bueno, durante el año vamos haciendo los planos de la casa, todo lo que es la estructura, calculamos esa estructura, también hacemos instalaciones, lo que es eléctrica, gas, cloaca, que ahí también se relaciona con otras materias. Llega un momento del año que vinculamos todas las materias para desarrollar esa casa. Y bueno, ya para esta fecha la traemos a la exposición y mostramos el proyecto completo. Estamos de cero. Nosotros, igual el año pasado, arrancamos con casas del primer trimestre. Y va evolucionando desde la dificultad hasta que llegamos ahora, que en un año tenemos que tratar solamente con una. Pero lo hacemos de cero, con nuestras ideas. Es un buen nivel porque terminamos con todo lo que contiene un proyecto, un proyecto que ya puede ser realizado tranquilamente. Con algunos ajustes, bueno, no somos profesionales, pero salimos para eso. Entonces tiene que ser un proyecto bastante bueno. Y ahora Joaquín nos va a contar sobre la importancia de ir viendo también los aspectos constructivos de los edificios en altura y en predios más grandes. ¿Cuál es la importancia para ellos de ya ir relacionándose también con esta faceta del sector de la construcción? Sin dudas que algo muy interesante como propuesta para que ellos ya vayan viendo los edificios de mayor volumen y también nuevos sistemas constructivos, que es lo que se está utilizando y lo que se viene en la industria de la construcción. La suya es la materia de Proyecto 2, que trabajamos con un edificio cada trimestre. Que bueno, es más o menos la misma modalidad. Agarramos un terreno de acá de Paraná, cualquiera, bueno, buscamos bien las dimensiones y el profesor nos dice las premisas de diseño de ese edificio. Y bueno, nosotros lo diseñamos desde cero, pero no con tanto avance. O sea, solamente son diseño de plantas y bueno, las maquetas, pero no es tan profundo como el proyecto de la casa. Y bueno, cada trimestre va avanzando la dificultad. El primero, bueno, hicimos un solo edificio. Ya este segundo trimestre hicimos un complejo en un terreno, una manzana completa, bueno, varios edificios. Y bueno, ahora este trimestre, bueno, lamentablemente no podemos presentarlo en la muestra, pero trabajamos con métodos de construcción alternativos, como por ejemplo el Steel Frame o la de Yorretac, todas esas construcciones nuevas que van saliendo. Vamos para innovar un poco. Y bueno, hemos trabajado, bueno, en otras materias, el tema de las energías alternativas. Por ejemplo, el techo verde, que es la cubierta esa que se le coloca tierra, se le hace todo un sistema de impermeabilización y bueno, ahí sale vegetación. Y entonces el tema de los ruidos y de la tramitancia térmica baja un poco, entonces la gente no consume tanta energía. Y bueno, también el tema de paneles solares, hemos visto un poco y otras energías alternativas que se van desarrollando, pero no lo hemos implementado a fondo en los proyectos. Lo hemos visto así disperso, pero no lo hemos implementado todavía. Y ahora vamos a hablar con Andrés Podversich, otro de los alumnos de esta Orientación Construcciones de la Escuela Técnica Juan XXIII, que nos va a contar cuál es la importancia para ellos de esta muestra. De mostrar todos los proyectos y los trabajos que realizaron en distintos talleres y también de cómo está compuesta la orientación, quiénes las eligen, por qué, si hay mujeres que también se vuelcan justamente a esta orientación dentro de la educación técnica. En estas cuestiones se va a detener el alumno Andrés Podversich. Bueno, porque es para mostrar a la gente por ahí de lo que es capaz la escuela. Capaz que no tenemos muchos recursos, pero está bueno porque hace cosas grandes e importantes, por decir, cosas innovadoras como la recuperación del agua, presentar proyectos. Es la importancia por ahí. Y mostrar también a la gente. Capaz que un padre que no está decidido a qué escuela va a mandar a su hijo, le gusta lo que hace y bueno, lo manda acá. En nuestro curso somos 17, hay 4 mujeres y bueno, por lo general en nuestra materia nunca hay muchas mujeres. Y en electrónica son como 30 y tampoco, hay 3, 4 mujeres, calculo. Por ahí, o sea, está bueno porque, bueno, a mí me gusta por la salida laboral que tiene. Yo no soy mucho de estar ni en oficina ni estar por ahí con cosas chiquitas, ¿viste? Me gusta más lo que es la calle, salir, las obras, construir. Es el fuerte que yo le veo en mí. Y está bueno porque ya te meten en un ámbito laboral por decirte, vos ya sabés una de tus ramas de lo que podés llegar a ser en un futuro. Si estudiar o llamarte a tener una empresa y aparte está bueno porque hacemos contacto con distintas empresas. Entonces ya cuando egresamos a veces nos llaman, enviamos currículum y cosas y ya. Tenemos como una salida paralela al estudio, vendría a ser su nombre. Y ahora vamos a charlar unos minutos con la profesora Inés Cano, que es la rectora del Instituto Técnico Juan XXIII. Y esa se va a detener en lo que tiene que ver con la importancia del título secundario en el que los alumnos salen con el título de maestro mayor de obra. Es algo muy importante, no solo por las posibilidades educativas que se le abren. La mayoría de los alumnos termina eligiendo carreras afines, que pueden ser arquitectura o distintas ingenierías, pero que están muy relacionadas con el sector de la construcción. Otros directamente se vuelcan al mercado laboral, pero ya con una capacitación bien específica en lo que tiene que ver con todas las materias que ven dentro de la orientación construcciones y justamente con la especialización como maestro mayor de obra. Ella se va a detener en estas cuestiones y en la importancia que tiene la relación con el ámbito profesional, que se refleja en visita de obra, en distintas cuestiones que los mismos alumnos se van interesando en los aspectos que abarca todo el sector de la construcción. La escuela tiene en realidad dos orientaciones, una electrónica y la otra construcciones. Los estudiantes cuando se reciben obtienen el título de maestro mayor de obra, lo cual es un título importante, el cual les ofrece una salida laboral importante, ya que pueden dirigir obras, diseñar, como decían los chicos anteriormente, edificios con cierta reglamentación. Ellos lo ven como una salida laboral muy importante. El ciclo superior son cuatro años. A partir del cuarto año, en tercer año en realidad empiezan a ver en el taller de construcciones, en tercer año ellos tienen las dos especialidades y en cuarto año ya optan por una de las dos especialidades. En cuarto año ellos ven taller, tienen taller de construcciones y ya a partir del quinto empiezan con las materias más específicas de la que es la orientación. Por ejemplo, arquitectura, limpo técnico, instalaciones térmicas, estructura y cálculo, ya son como más específicas a la carrera. En realidad ellos, en una de las materias, en el último año, visita de obra, todos los lunes hacen visitas de obra con el profesor, que también lleva adelante la materia de prácticas profesionalizantes, donde hacen prácticas reales de situaciones o problemáticas reales que ellos tienen que resolver. Y bueno, hacen otro tipo de visitas. Han participado también con los chicos de sexto año en presentar un proyecto en el Consejo Deliberante Estudiantil sobre el reciclado de aguas grises. Están en contacto, digamos, con el mundo de la construcción. Y otro de los puntos interesantes y muy importantes en lo que tiene que ver con la educación secundaria técnica es la relación institucional con otras entidades educativas, facultades de arquitectura, facultades de ingeniería, que aquí en la región hay muchas, y que los alumnos siempre miran con cierto interés para seguir desarrollándose. En realidad lo que hacemos en el último año es visitar las universidades y mostrar a los chicos las ofertas que tienen las diferentes universidades de la región para que ellos después puedan elegir qué carrera seguirá fin a la especialidad. La mayoría, no todos, muchos optan después por algo que no tiene relación con la orientación, pero la mayoría sigue una carrera afín, como arquitectura, ingeniería civil, van por ese camino. Y por último le preguntamos a Joaquín y a Andrés, a los alumnos de esta orientación, construcciones de la Escuela Técnica Juan XXIII, qué es lo que los motiva a ellos a haber elegido una educación como esta, una orientación que tiene que ver con la construcción en la escuela secundaria y cómo se ven en el futuro, cuál es el camino que van a elegir para seguir perfeccionándose. Me gusta el tema de los nuevos materiales, o sea, son cosas por ahí que vos te pones a investigar y está bueno, o sea, son materiales que vos decís, mirá, se puede usar para esto, mirá qué utilidades que tiene. Y aparte, a mí me gusta más el área de diseño. Me gusta la obra, pero el área de diseño es más linda, no tanto el cálculo. Yo elegí la carrera de construcción porque yo tengo familia en la construcción, entonces es algo que me gusta. Pero bueno, ahora cuando termine pienso seguir ingeniería civil acá en Paraná. Bueno, seguir trabajando eso porque es lo que me gusta, entonces uno tiene que trabajar lo que le guste.